y los trabajos en la selección peruana no tienen cuando acabar tras un breve receso por el fracaso en la copa américa toca empezar desde casi cero ya que como se los avisamos en el vídeo anterior el técnico la bicolor jorge fosati llegó a lima para iniciar su planificación de lo que será el reinicio de las eliminatorias americanas como se sabe el dt charrúa ha estado desconectado en uruguay cargando baterías y reflexionando de todo lo malo que se hizo y sobre todo los puntos positivos para darse ánimos en este segundo semestre del año así lo informaron en américa televisión jorge fosati retornó al país tras estar unos días con su familia en uruguay el entrenador de la selección nacional fue recibido por personal de la federación peruana de fútbol en el aeropuerto posati no dio declaraciones a la prensa en esta ocasión debido a que brindará una conferencia a todos los medios este lunes donde hay muchos puntos a tocar quedaron pendientes luego de la eliminación de perú en la copa américa entre ellos se encuentran la situación de cristian cueva que no ha vuelto a entrenar en videna unos polémicos vídeos luego de la eliminación la opinión del profe acerca de la actual situación de paolo guerrero en la césar vallejo y por supuesto el respectivo análisis en frío luego de quedar fuera de manera temprana en el certamen continental además de los encuentros eliminatorios que vendrán en septiembre frente a colombia y ecuador una agenda cargada para una situación complicada como se los avisamos es muy probable que el entrenador uruguayo haga cambios radicales en las próximas convocatorias de la blanca y roja ya que se vocea que no llamaría algunos referentes de la argolla como cristian cueva o andré carrillo salvo que demuestren en sus equipos que están a buen nivel para ser llamados a la selección igual pasaría con paolo guerrero que si sigue sin jugar va a ser muy difícil que lo tenga en cuenta porque al parecer su vinculación con el césar vallejo no sería tan fácil así el único el previsto deportivo eduardo combe en el un radio a ver hoy día las oficinas de la del club de la universidad césar vallejo una reunión de paolo en trujillo el entorno de richard acuña entiendo paolo está con otro abogado en este momento viendo paolo está con otro abogado en este momento en este momento en este caso no está con julio eso es raro claro lo que significa julio en la trayectoria de paolo lo permitió ir al mundial incluso en 2018 la negociación directa con vallejo cuando llegó claro en febrero no se llevó a buen puerto en la reunión de hoy y entiendo de mañana va a haber otra reunión extraordinaria extraordinaria porque porque la próxima semana hay muchos friados entonces si no se resuelve mañana larga dos semanas le han dicho a paolo se va a agosto y ahí ya si ya está en tiempo de un tiempo de retroceso complicado a partir de agosto va a ser peor porque el libre pase será 31 de ese mes por lo escuchado se ve complicado que lo de paolo guerrero se resuelva en los próximos días y como estamos un mes de la convocatoria de los futbolistas del torneo local se entiende hoy más que nunca que el nono empezar a renovar el plantel patrio con futbolistas jóvenes como diego romero kenji cabrera cátel cabello y grimaldo y cualquier otro que destaque tanto en la liga 1 y el extranjero como el caso de felipe chávez veremos si esto lo confirma en la conferencia de prensa que hará jorge fosati el lunes por la tarde no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao